hola hola a todos y todas bienvenidos a este nuevo vídeo y a este su canal y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver del título del vídeo el día de hoy les quiero compartir a que básicamente que nombres de supermercados existen en lituania porque por ejemplo aquí en méxico existe chedraui existe walmart existe superama pero en lituania no existen estas tiendas y yo creo que obviamente si van a o sea pasan por lituania digamos así de paso valga la redundancia es decir unas horas o un día o dos no van a necesitar esta información pero si se van a quedar a más tiempo una semana un mes seis meses un año diez años obviamente es algo muy muy útil porque uno finalmente necesita comer y no puede no sea no se la puede pasar digamos que comiendo en los restaurantes o pidiendo comida todo el tiempo uno tiene que ir a un supermercado mercado y comprar comida así que si les gustaría conocer cuáles son los supermercados que existen en lituania obviamente quieren saber este vídeo y bueno en este vídeo les voy a compartir a cuatro o nombres digamos así de las cuatro tiendas como principales las más grandes que pueden encontrar en cualquier ciudad al menos la más grande digamos así del país obviamente si ustedes se mudan a un pueblito o a un lugar como muy apartado digamos que de las ciudades grandes pues ahí no va a haber centros comerciales lo mismo pasa aquí en méxico no hay centros comerciales o supermercados en pueblitos chiquitos digamos así o ciudades muy pequeñas así que estas tiendas las van a encontrar en las ciudades no y bueno a la primera que voy a mencionar se llama máxima si es un hombre no muy lituano pero bueno este es una tienda a lituana de capital lituano es decir es a una empresa lituana que apareció en lituania en 1992 hay muchísimas tiendas en muchas ciudades de lituania sino en todas ciudades de lituania y yo recuerdo que al principio tenía esta tienda tres nombres digamos así dependiendo del tamaño de la tienda que era mínima la primera se llamaba mínima por así decirlo que eran tiendas pequeñas las medianas se llamaban media y las grandes son las más grandes se llamaban a máxima ahora todas se llaman igual tienen el mismo nombre no no importa digamos que el tamaño solamente creo si no lo recuerdo mal les ponen como x digamos así si es una tienda muy grande entonces creo que ponen dos x o tres x algo así pero al fin y al cabo el nombre es el mismo y podríamos decir que es como un chedraui o un walmart aquí en méxico desconozco que tiendas existen en otros países como en colombia en venezuela en chile o en perú ustedes me lo pueden dejar saber obviamente en los comentarios otra tienda o bueno red de tiendas de supermercados es decir no sé cómo lo digan porque luego también digamos que el vocabulario cambia de un país a otro pero bueno supermercados me refiero que a las tiendas donde uno va a comprar comida y obviamente pues hay ropa y utensilios y todas esas cosas no me refiero a centros comerciales sino que supermercados para ir a comprar pues la despensa entonces otra red de supermercados bastante grande se llama rime y es una red de tiendas sueca es una compañía digamos que sueca y también las hay muchas en las ciudades de lituania y esta red de tiendas apareció en lituania en el año 2001 así que ya lleva 20 años en lituania y si no me equivoco también estas tiendas existen en letonia y estonia que son a otros a dos países bálticos y bueno la siguiente red de tiendas o de supermercados que pueden encontrar en lituania puede que les no sé les quedó muy cerca de donde sea que se hospede se llaman y que y es una red de tiendas a belga porque las primeras tiendas en 1992 al igual que las tiendas máxima las abrieron tres hermanos a belgas la vez que desconozco la historia o sea porque decidieron a abrir tiendas en lituania y no en su país a lo mejor tenían tiendas en su país desconozco esta parte y bueno son tiendas de diferentes tamaños según estuve leyendo digamos que con el paso de tiempo le han estado cambiando un poco el nombre y que siempre se ha mantenido ese nombre que en lituano y que significa hasta pronto pero le han estado poniendo o quitando otros nombres digamos que de al lado según este tengo entendido ahora solamente quedan a tiendas con dos nombres que es ikea o ikea express pero también creo que en algunas partes todavía pueden encontrar tiendas chiquitas que se llaman ikea porque ikea sería como en chiquito digamos así así que bueno a otra red de tiendas que pueden encontrar en lituania y pueden hacer su despensa o comprar su despensa ahí se llama ikea y bueno en la introducción de este vídeo les dije que iba a hablar sobre a cuatro supermercados o cuatro redes de supermercados pero mientras estoy ahora grabando me acordé de otra tienda más así que se la voy a mencionar obviamente y a las tiendas se llaman anorfa se abrieron la primera tienda se abrió en 1997 así que también ya llevo un buen rato en en lituania según entiendo es o son tiendas lituanas es una compañía lituana al menos yo no he encontrado información no he visto información que fuera una compañía extranjera como por ejemplo rime y este y hay bastantes a tiendas vi que hace un par de años tenían 150 tiendas en todo el país y según yo también lo recuerdo cuando abrieron a las tiendas anorfa también la idea de ellas era que no fuera un supermercado así como cualquier otro por así decirlo sino era ofrecer precios como más bajos digamos así creo que con el paso del tiempo según yo a lo escuchado he visto y o sea yo lo he vivido ya los precios digamos que han cambiado ya no es una tienda de de precios más bajos por así decirlo a lo mejor algunas cosas y son más como accesibles más más bajos los precios de algunos productos pero en sí ya no es digamos que la idea de esta tienda de ofrecer algo más barato pero bueno sepan que pues a otra red de tiendas en lituania se llama norfa y bueno la última red de tiendas o supermercados que quiero mencionarles en este vídeo y realmente es la más reciente porque la primera tienda se abrió en lituania en 2016 así que apenitas digamos que hace cinco o seis años digamos que abrieron la primera tienda y se llama lidl y es una red de tiendas o supermercados alemana en esas tiendas básicamente pueden encontrar productos no lituanos en la las otras a tiendas como rimé máxima y que bueno van a encontrar productos a lituanos no solamente lituanos pero lituanos digamos así también y en las tiendas al líder no van a encontrar productos a lituanos más que nada van a encontrar productos alemanes y polacos creo y también se supone que esta red de tiendas le ofrecen digamos que les ofrecen a sus clientes productos digamos que de buena calidad pero a precios como más accesibles más bajos por así decirlo pero yo he escuchado que realmente digamos que el mismo producto en polonia o en alemania cuesta aún así cuesta más barato que en lituania así que pues no sé la verdad pero bueno se supone que venden productos un poquito más baratos y aparte diferentes por si a pues no sé quieren ir a curiosear por así decirlo o por si les queda una tienda acerca así que pues sepan que en lituania existen las tiendas lidl y pues nada hasta aquí este vídeo sobre algunos supermercados en el lituania bueno los principales supermercados en el lituania donde ustedes van a poder hacer su compra semanal o sea comprarse su despensa cada semana cada día cada mes como sea que lo hagan como sea que estén acostumbrados a hacerlo para que busquen pues a la tienda más cercana a ustedes obviamente con el paso de tiempo si se quedan en lituania por más tiempo van a querer conocer a todas estas redes de supermercados pero bueno cuando uno se muda a otro país primero busca pues la tienda más cercana y luego ya va como que buscando otras tiendas digamos así y yo espero que es una o sea yo espero que esta información sea útil porque yo creo que es muy útil porque pues a todos necesitamos comer y también pues en estas tiendas pueden comprar zapatos y ropa digamos así así que bueno yo espero que este vídeo les haya parecido útil déjenme saber qué redes de tiendas o supermercados existen en sus países porque me gustaría saberlo me gustaría conocer a esta información y nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta a comparten este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal en lituania o donde hacer la despensa en lituania a suscríbase a este su canal si todavía no lo hayan hecho si tienen alguna duda o pregúntame las pueden dejar debajo de este vídeo en los comentarios y nada se me cuidan muchísimo les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo